Mientras los hijos lo llegan Anna Kournikova y Enrique Igleias organizan fiestas de cumpleaños para sus mascotas. Esta semana la tenista compartió en Instagram el pastel de su perrito Jack, quien cumplió cinco añitos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.